Bueno, les quiero dar la bienvenida oficial a la pre-gala, como saben. En la pre-gala vamos a saber quiénes son los favoritos del público y siempre tengo que recordar la importancia de escoger al favorito porque no solamente son los 2.000 dólares, no solamente es el premio, sino la oportunidad de blindar la casa y hacer que uno de los compañeros de su casa no salga del poder del amor. Así que yo creo que es lo más importante, como saben, tienen hasta el último minuto para votar en www.elpoderdelamor.tv y es por eso que tengo que decir que los líderes de la casa, que es Miguel y Mare, hasta aquí, ya, no, 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 Mare continúa siendo la líder de la casa. Por favor, entreguenme el poder, el poder que se te dañó, pero ahí va, muy bien. Me lo rompieron. Lo rompieron, así que estamos un poder nuevo, pero el de Mare lo tengo aquí presente y ya saben la importancia del voto. Muy bien, muy bien, chicos, pues bueno, vamos a comenzar. Y primero quiero empezar, retomar lo que ha pasado esta semana. Empezar por las cosas bonitas, las cosas estables, se puede decir. Donday, Eli. Los veo muy, muy bien, muy enamorados, muy suelto, de beso en beso. Ya ves Dero, ves Dero va a otro nivel, ese ves Dero, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas, Donday? Eh, siento. No, bonito, bonito lo que estoy pasando y también bonito como va evolucionando las conversaciones que tenemos. hoy día le dije en señas de que si estuvo bien de contarle algo que le conté y. ¿Qué le contaste? Ya nos dio la curiosidad. No, no, no. ¿Qué tiros? No, espérate. Es algo feo, bonito. Eli, cuéntanos tú. Decirle lo que vengo diciendo es el primer día que ella aceptó estar conmigo. De que la quiero hacer feliz. De que quiero disfrutarla. De que no sé qué pasará después de un mes o dos. Pero yo quiero disfrutarte, Elizabeth. Y quiero disfrutarte. Al cien así. Y si me da cosita ahora cada vez que vengo a la casa. Temo a mi personalidad, que se baje. No es por ella, sino que se baja porque. Se baja, se baja, se baja. Pero es lindo también ver este Diego Armando, como digo yo que tienes tus dos. Sí, pero cuando estoy así es como que me preocupa un poquito. No debería preocuparme, pero me preocupo. Diego, go, go, go. Diego, go, go. Faltaron dos go. Diego Armando, Diego Armando. Algún día podré. Entonces me preocupo porque. Llegó al punto de decir. Chuta, no quiero, pero ella me ha dado la confianza de seguir siendo lo. De vestirme del zorro, de escupido. 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 Porque de verdad siempre le pregunto y siempre le vivo diciendo que si algo le molesta, me lo diga porque. No es inseguridad, que es algo que lo venimos diciendo. No, pero vas a ser feliz y mejor que se sienta cómoda con lo que haces también. Sí, siempre le digo a ella que me diga si algo le molesta en mí y. Y yo sé que hemos llevado el reality a un punto de decir. Estamos creando contenido de decir yo vine a esto. Pues esa película cambió en mí. Yo se lo hablé a ella el día que salimos de que. A más de quien gané esto. Ya ganaste. O sea, no, porque esas son las palabras de Mare. Yo no gané. Yo no he ganado nada. Simplemente estoy disfrutando a esta persona maravillosa que se cruzó. En mi vida. Eli, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te has sentido? La evolución de tu relación. No temes que te saca. No, mentira. Es una broma. Gracias. No. Igual creo que es bien bonito poder compartir sentimientos y que esos sentimientos sean bonitos y que cada vez te sientas mejor que en ningún momento uno. Bueno, yo no me arrepiento de nada. Al contrario, creo que estoy agradecida porque de una u otra forma las cosas se dieron así. No hubiera querido que se dieran de otra manera más que como se están dando. Y él quiere hacerme feliz. Lo está logrando. Y igual yo creo que con el hecho de. No como otros. Creo que igual con el hecho de que. Yo le digo a él que me encanta su forma de ser, que siempre me sorprende que está loco, pero me gusta su locura. Entonces, nada, yo creo que todo está súper bien. Van bien por buen camino. Sí. Bueno. Chicos, ¿cómo ven esta relación? Si la ven en Nuevo Donday, van, van estable, van por buen camino. Austin. Yo he tenido la oportunidad de verlos varias veces que venimos aquí sentados y se la pasan riendo a carcajadas, contentos, compartiendo, a verlos felices. Creo que eso es lo importante. Un poco a poco, pero avanzando. Un poco a poco, pero van, van bien rápido. Un poco a poco. 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 Nunca entiendo ese refrán de poco a poco, como dice Leonardo DiCaprio, pero lo tomare por fe. Lo tomare por fe. Chicas, ustedes como ven también la relación de Donday. Enamoradísimos. Los perdimos. Sabes lo que me dijo Chisley. Un día me dijo así. Yo no te creía, pero con lo que vi. Así habla Chisley. Y como que sentí que estaba hablando Andréa de momento. Ecuador. Creo que están mezclando los acentos ahí. Sí, es verdad. Sentí que era Andréa. Yo también, güey. No, no, es que Chisley me hace como complicado imitarla. De nuevo, de nuevo. No, no, pero Chisley me dijo así como que yo no te creía. Y cuando me dijo lo otro, yo le dije es que yo no quiero hacer creer a nadie que estoy con Elizabeth. Yo estoy con Elizabeth. Pero habla así con mi cara. Pues así habla así como que habla así. Ay, yo no creía nada. Yo no creía nada, pero ahora sí. Muchas gracias. Y. 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 Gracias por ver el video.